...con un sueldo de 43 mil pesos, situación que agrava la pena en su contra, en virtud de que es una pena que establece el Código Penal Federal como funcionario, como servidor público de uno a nueve años de prisión. ¿Quién más? Café Ayala y otros dos más que ahorita no recuerdo con exactitud, pero aquí están plasmados en la denuncia. ¿Hay confianza en la FEPADE y qué esperan de castigo hacia el Revolucionario? Nosotros esperamos, por lo tanto, que se haga una investigación segura, que se citen a las personas involucradas, que rindan obviamente su testimonio, que se rindan los oficios correspondientes a lo que sería mayor del gobierno municipal para ver si esta persona trabaja en el servidor público y como consecuencia de ello se agrave la pena. Nosotros no podemos saber de dónde viene ese dinero, esos cuatro millones de pesos que fueron otorgados a esos simpatizantes del partido o revolución institucional. Si bien en el área de público, obviamente, que estamos ante la presencia de un delito totalmente delicado, ¿verdad? Entonces, nosotros lo único que esperamos es de que, obviamente, se lleve a cabo una buena integración de la agribución y en su momento se dicte, obviamente, se consigne ante el juez federal correspondiente para que ésta imita las órdenes de aprehensión respectivas.